Porque tú me faltas Y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no tengo nada Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no tengo nada De esta vida loca, loca, loca Y su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no tengo nada De esta vida loca, loca, loca Y su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Que no te provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca Oye mami Mira lo que te voy a decir Me tienes la vida loca, loca, loca Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad No tengo tu boca, no tengo tus ganas Por más que intento, no tengo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Y es que se me pasa la vida Y esta lejanía duele cada día Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Esta es mi loca realidad Esta es mi única verdad Esta vida loca, loca, loca Con su triste realidad Esta vida loca, loca, loca Vaya me faltas Y no lo puedo soportar Esta vida loca, loca, loca Ay loca, bien loca Esta vida loca, loca, loca Y es que a cualquiera le toca La vida loca, 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 loca La vida loca, 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 loca La vida loca, loca La vida loca, loca La vida loca La vida loca